Gracias por ver el video. Gracias a mi quinenza en la que es mi primera visita oficial al municipio. Siempre con el ánimo de colaboración desde el Ejecutivo y con la intención de venir a escuchar de primera mano a sus representantes. Paso previo imprescindible para un acierto en nuestras tareas conjuntas que a buen seguro acometeremos. Muy bien, muy bien. Queríamos un poco que la reunión fuera eso, una reunión de trabajo porque yo creo que unos y otros te podemos explicar la misma problemática. En su día pedimos una entrevista con la consejera, que nos la concedió, pero que luego a ella le surgió un inconveniente. Gracias. 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 Gracias.